Un juego de ruleta que... A ver quién le da... A ver quién aguanta las vueltas. ¿Por qué consigo creciendo una espiral? O... En fin, poco a poco ir descubriendo cosas. Cosas que son evidentes o no tanto. Entonces... Para eso tenemos por aquí todos los... Los instrumentos son sordos ahora mismo. Salvo la fuente. Ninguno debe de sonar. O lo que quiera. La placa Tormenta, por ejemplo. Ella misma marca el clima. Y... Bueno, de lo que se trata es... Yo creo que es mejor que yo le explique que ustedes vayan descubriendo. En todo caso, si alguien no sabe cómo hacer sonar una cosa... Pues nos puede preguntar alguno de los... En Vata. Para... Para ver cómo... Hemos experimentado con ellos para sacar el sol. No sé si me ocurre... Este palo de lluvia tecnológico. Por ejemplo... Tenemos aquí... Por ejemplo... Esto es un palo de lluvia, pero del siglo XX. Nosotros tenemos... Un palo de lluvia. Eso es un poco más tormento, podemos ver que vaya a su ser, a jugar con ritmos, o con velocidades. Y depende de donde lo pongamos que haga caja de resonancia, nosotros lo ponemos en cualquier calabaza o en cualquier cosa más resonante conseguiremos otros sonidos que pueden estar enmascarados entre todos los que hagamos o que de pronto baje la densidad sonora de lo que están haciendo los demás y éste se convierta en el sonido principal de la naturaleza o de esta composición paisajística.